La jefa de farmacia que fue apretada, entre comillas, es miembro de la comisión directiva de SICOP. Es miembro de comisión directiva, la verdad es su primera participación a nivel gremial activa y me sorprendió gratamente por el coraje porque las 48 horas mantuvo la farmacia cerrada. Convengamos que nosotros, y hay que explicarlo un poquito a la gente, nosotros los paros en salud no son paros muy agresivos, son paros suaves, sutiles, en el sentido de que no se hacen notar mucho porque si viene un paciente de Ameguino o de Villegas o de donde venga, hizo 200 kilómetros, no lo atendemos lo mismo, lo que entra por emergencia se atiende, lo que estaba programado de internado se atiende, la internación se atiende, o sea que la farmacia no estuvo cerrada totalmente. La farmacia atendió todo lo que es internación, que es muchísimo trabajo de farmacia. Entonces, eso de abran la ventanilla no va, no va más, en una etapa donde como están las cosas que se tolera poco el apriete de la autoridad, nosotros decidimos no aceptarlo esta vez y vamos a ir con la afiliada, Cristina Tejo, hasta las últimas consecuencias. Bien, el apriete fue abran la ventanilla, si no, ¿qué pasa? No, 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 fueron reiteradas llamadas para que abran la ventanilla, argumentando que como también participa gente de la 10.430 y expliquemos que 10.471 es la nuestra, la de los profesionales y la 10.430 de los empleados comunes, querían que los empleados comunes, me refiero a los estatales, no peyorativamente, sino que son los empleados estatales, abrían la ventanilla a los empleados estatales. A ver, contradiciendo la orden de la jefa del servicio, que es la farmacéutica, o sea una farmacia sin farmacéutica no funciona, claramente, aunque a veces, y me pasa a mí en el servicio de rayos y pasa en tantos otros servicios, quieren hacer funcionar las cosas como sea, porque ellos tienen un cargo político. Recordemos que esta gente tiene cargos políticos, que no entran por concurso, que no tienen ningún mérito para llegar ahí, excepto de participar en alguna agrupación política. Ellos a veces, autoritariamente, deciden que la 10.430, o sea el empleado estatal, atiende una farmacia sin el aval de la farmacéutica, es grave. Bien, entonces el lunes lo que van a pedir es la expulsión de ella como afiliada a la psicóloga. O que ella presente la renuncia. Si ella quiere suavizar las cosas y hacerlas más rápido, que sea un trámite menos engorroso, nosotros vamos a pedir la renuncia. Si no lo hace, pasará por la comisión de disciplina y pasará por todos los entes que tenga dentro de SICOP para ser expulsada. ¿Es la primera vez que pasa algo así en relación a las jornadas de lucha que vienen teniendo desde que está esta gestión en el hospital? No, nosotros tuvimos la infantería de la policía de la provincia de Buenos Aires, metida a tipos de 2 metros de altura, metido en el servicio de rayos, intimidando gente en la época de Garbe. A ver, nosotros venimos de la época de Garbe, fue la peor dirección de este hospital. El día, si no recuerdo mal, un 1 de octubre del 2015, creo que fue una cosa así, tuvimos, lo tengo muy claro porque lo tengo en un cartel en el servicio, creo que fue esa fecha, tuvimos la infantería, tipos, te vuelvo a repetir, de 2 metros con palos y todo lo demás, metidos dentro del servicio de rayos, y el director obligando al personal que abra la ventanilla. A ver, venimos de eso. Como cuando los ataques son a nivel personal, lo tomo más livianamente, digo, lo acepto y trato de solucionarlo por donde pueda, pero esta vez es una compañera y vamos por todo.